Este martes, representantes de la Corte Suprema de Justicia estuvieron presentes en la circunscripción judicial del Alto Paraná, Palacio de Justicia, para disertar sobre el nuevo modelo de gestión de personas con el fin de fortalecer el servicio de justicia. En la actividad, estuvieron presentes funcionarios jurisdiccionales y administrativos. Y estamos ya realizando, creo que para mediados de octubre, hacia el 20 ya va a terminar, pero de hecho que ya estamos trabajando en muchos concursos, ya antes incluso de esta acordada. ¿Quiénes participan de esto? De esta jornada de ahora vienen los técnicos de la Dirección de Recursos Humanos, con los que elaboramos la acordada con la colaboración de SEAMSO, que es una consultora contratada por USAID. ¿El objetivo? Y el objetivo es hacerle conocer a los funcionarios que se motiven para iniciar la carrera, tanto judicial como administrativa, porque la acordada y la concursabilidad ya exigen más requisitos, exigen disciplina, capacitación, buen desempeño y aprobar los exámenes del concurso. Y vamos a presentar el nuevo modelo de gestión de recursos humanos de la Corte Suprema de Justicia. Este nuevo modelo de gestión, de alguna manera, ofrece el marco normativo desde donde gestionar a las personas del Poder Judicial. Incluye tanto aspectos relacionados a itinerario de carrera del funcionario, tanto en la parte administrativa como judicial. Incluye también la parte de concursabilidad, un capítulo fundamental, donde todos los funcionarios ingresen por concursos, sea de oposición pública o interna, nuevas metodologías de capacitación del funcionario judicial, y otras cuestiones que van a desembocar en el beneficio para la institución, para el funcionario y para el servicio de justicia a la comunidad. Gracias.